Todos dejamos huellas indelebles. Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Cadena de Vida con Andrés Señor, gerente de Passaway, y también en Argentina tenemos al educador y autor Walter Bongiorno. Sintonizanos la próxima semana para tratar este lindo tema de dejar una huella en la vida de alguien. ¿Alguien ha dejado huellas en tu vida? Seguro que sí. Sintonizanos la próxima semana. Hola, soy Walter Bongiorno y estoy con Elaine y Andrés compartiendo desde Argentina en Cadena de Vida sobre las huellas de Jesús y cómo esas huellas influyen en nuestra vida. Así que los esperamos. No se lo pueden perder.